El nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre jugaba un compromiso Descubrió ese mantón azul bendito Que la Virgen de San Juan le entregó a todos sus hijos Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le pido yo a mi gente Que si muero en un palenque de favor Se me sepulte en una esquina Pinta roja que corre por mis venas Que se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que está mal escrito También es que se escribió con plumas de un gallo fino Soy por eso el hijo del palenque Y también me gusta la bravata Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando eso le sucede Cuídense Porque el último arrebató Que se usó para hacer este corrido Que se usó para hacer este corrido Que se usó para hacer este corrido Que se usó para hacer este corrido